Ok, chicos. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están cinco años? ¿Bien? ¿Sí? Muy bien. Vamos a trabajar un cuento lindo. Les va a gustar un cuento. Es muy bonito. Ok. Vamos a hacer el cuento de un árbol en el desierto. Miren su nombre, nomás lo dice. El árbol. Ya nosotros nos imaginamos una planta, ¿no? Súper grande. Muy bien. Y el desierto porque es un lugar donde no se ve muchas casas, no se ve que se han sembrado ciertas plantas que hay, o si no, no se lo amo, jardines, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que quiere decir desierto. Ahora, cuenta la historia del árbol en el desierto que, como podemos observar aquí en este plano, en este cuadro, la mamá y su niño, ¿no? ¿Qué hace su niño llamado Pepe? Pepe. Pepe está tomando desayuno y está tomando un pan con palta, pero la palta que él está consumiendo le saca la pepa. Conversa con la mamá y le dice que qué sería bueno si podríamos sembrar esa pepa y que nos diera muchas paltas. Y la mamá y le dice que no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque en el lugar que ellos viven es un lugar de pura arena, donde así nada más no crece nada porque la tierra no es fértil de poder conservar a las plantas o a las semillas y luego convertirse en plantas, ¿no? Entonces, la mami no estaba de acuerdo. Ahora, el niño le dice, en plena conversación, en el siguiente cuadro, le dice de que ella, por ejemplo, le dice, no te voy a dar agua. ¿Por qué? Porque lo poco que nosotros podemos tener y mantener, ¿por qué? Porque era un lugar, aparte de que era lejano y árido, eran muy pobres, o sea, eran de condición económica muy baja. Se puede decir que no les alcanzaba el dinero. Entonces, el niño, a pesar de eso, Pepe, ¿no? Decide conservar esa pepa, como ustedes pueden apreciar en este cuadro. Él conserva la pepa y lo pone en un vaso. Pero, ¿por qué? Para que no haya mucho contacto, su pepa, en el vaso con el agua, le pone unos palitos dentro de la pepita, lo pone en forma de cruz, así, cosa que la pepita no va a tener mucho contacto con el agua. Y al conservarse en temperatura normal, o sea, no mucha humedad, ni tampoco mucho calor, ni mucho frío. ¿Por qué? Es importante para que se pueda desarrollar una semilla. Entonces, ese poco líquido que observan ustedes ahí, resulta que es lo que la mamá lava sus papas o lava sus verduras. Entonces, él a echar esa agua, lo alimenta a la pepa. Cosa que cuando él pasa a este mismo que ustedes acá, él observa que la pepa ya tenía raíces. Entonces, al tener raíces, él lo va a trasplantar en donde? En él, en la tierra, en ese lugar árido, como le decía la mamá. Lo traspasa la plantita, el árbol ya crecido, ya tiene hojas, tiene tallo, y el agua de las verduras que su mamá usaba, e inclusive las cáscaras de las verduras que su mamá desechaba y botaba, las picaba, las guardaba en una bolsa de plástico, la dejaba que se fermente o se desintegre, y ese zumo que quedaba, tipo jugo y algunos elementos, todavía poquitos, los llevaba ahí donde estaba la tierra, y los combinaba con la tierra y los echaba a su planta, al árbol que están viendo acá. Al mezclarlo, lo echa y le echa más árbol. Y así es como el árbol comenzó a crecer fuerte y grande. Pasados los años, el niño ya no tenía un solo árbol, sino tenía muchos árboles, y de los cuales cada árbol le daba más cantidad de paltas. Mayormente un árbol produce entre 50 y 60 paltas, imagínense qué ricas esas paltas. Y él empezó a venderlas, ya se volvió un distribuidor de paltas. Mira qué grande y qué trabajo que ha realizado Pepe, y se convierte en un gran vendedor. Y dejaron de ser pobres, dejaron de tener esa casita muy pobre, la arreglaron, y tuvieron un sembrío grande de paltas, y comenzaron a venderlas. Y no solamente él, sino que todos sus vecinos de su entorno también decidieron hacer lo mismo. Decidieron también sembrar paltas, pero con el mismo procedimiento que hizo Pepe. Porque imagínense qué bonito, ustedes también lo pueden hacer en un vasito con agua normal, incrustarle los palitos, y entonces va a empezar a crecer, y de ahí se puede trasplantar a un jardín. Y como siempre, abonarlo la tierra con qué? Con los residuos de la cocina de mamá. No detergente, sino el residuo de lavar la papa, el residuo de lavar las verduras, y las verduras que ya no use, picadillo, y combinarlo con la tierra que se convierte en abono para que crezca sano y fuerte, ya que eso es el alimento de las plantas. Así como nosotros nos alimentamos en un desayuno, un almuerzo, una cena, algunas frutas durante el día, entonces así también nuestra planta se alimene. Entonces, este gran cambio que ha logrado Pepe para él, para su familia y para su comunidad es grandioso. Así que vamos a responder las cuatro preguntas y una actividad. La primera pregunta dice, ¿de qué nos habla la historia? ¿De un niño o de un niño que le gustaba, que le gustaba conservar algo para él mismo y para que él pueda? ¿Ustedes por qué creen que el niño también tenía una pepa, quería conservar? Porque él iba al colegio y cuando él va al colegio la profesora también le dijo, si tú siembras un árbol vas a salvar al planeta de la contaminación. Entonces, él pensó, Pepe dice, ah, nos voy a salvar al planeta de la contaminación y decidió también por eso, ¿no? Una de las ideas, sembrar su pepa para tener un árbol. Entonces, ¿cuál fue la decisión del niño? ¿El niño que está sin hacer nada o el niño que conserva su palta? Ah, muy bien. Esta de acá sería la respuesta de la 1. En la número 2 dice, Pepe, ¿qué fue lo que conservó? ¿Una pepa de sandía o una pepa de palta? Él conservó una pepa de palta. Muy bien. Tercera pregunta, ¿dónde vivía Pepe? ¿Cuál era su barrio de Pepe o su comunidad de Pepe? Era una chacra llena de animalitos con bastante tierra fértil para que puedan crecer las plantas o un desierto donde estaba lleno de arena y muy pocos y escasos vecinos. Muy bien. Era en una tierra arenosa. Y la cuarta pregunta nos dice, ¿cuál fue el producto que pudo lograr sacar Pepe? Él logró árboles de uva, que es vid, o árboles de palta. ¿Cuál fue? Muy bien. Su árbol de palta. Eso fue lo que él logró cosechar de su trabajo. En la siguiente hoja tenemos una actividad que quiere decir, el niño, la pepa de la palta, su vaso con agua y su árbol de palta. A sus respectivas sombras la vamos a unir. El niño con su sombra de niño. La pepa de palta con la sombra de la pepa. El vaso con agua con su sombra. Y el árbol con su sombra. De punto a punto. De punto a punto. Inicio, final, inicio, final, punto a punto. Ok. Entonces, así hemos realizado, en versión más grande, nuestra hoja de práctica. Porque esta es nuestra hoja de práctica. Y simplemente yo le he agrandado para que ustedes lo puedan ver y observar a través del video. Y en el curso, ahora les voy a enseñar, les voy a enseñar mi, ahí. Ahora sí, les voy a enseñar el cuento en donde consiste y las hojas de práctica, que es lo mismo en versión grande, en una versión grande. Así es, chicos, entonces hemos acabado de terminar nuestro cuento, el árbol o un árbol en el desierto con la actuación de Pepe y su mamá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!